La va a mandar a la concha, o el Seba se la come. Gratuito, la va a mandar a la concha de tu madre, o el Seba se la come. Gratis. No lo sabes, puta la mamá. Gratis. No, bueno, fue más intención, me fui a constar parar el palo, no sé que le iba a hacer perder la cabeza. Ah, si ya dijiste, lo insultaste, gratis. La va a la concha de tu madre, y el Seba se la come. Sí, eso dijo, eso dijo, sí. Eso dijo. Nos dijo, oh, dijo, y el Seba se la come.